bueno estamos haciendo pruebas de este arrancador simen sirius venía porque no estaba aprendiendo la parte de control acá en la pantalla cuando le ponían los 110 acá en la bornera a 1 y a 2 esto no hacía nada entonces no permitía darle arranque al equipo este es un arrancador para corriente de 550 amperios vamos a analizar con 110 voltios acá después de la reparación que hemos hecho en el laboratorio para verificar que el equipo encienda la parte de control entonces como podemos ver la parte de control ya estamos ya está funcionando porque pues está haciendo él el arranque de la pantalla entonces yo voy a entrar acá al menú y voy a mirar la visualización de estado en la cual me permite ver el estado del arrancador entonces primero me dice comprobar la tensión de red porque no he puesto la tensión en la entrada entonces voy a poner los 380 y ya me dice que está preparado para el arranque voy a hacer un arranque desde desde las teclas de mando entonces me voy hacia atrás y busco acá en el menú los mandos del motor voy a activar las teclas de mando para el juego de parámetros 1 y voy a enviarle una función entonces apenas le envía esta función va a intentar de hacer un arranque con el motor que tenemos conectado que es un motor de 9.4 amperios es un motor muy pequeño pero pues la las condiciones que tenemos en el laboratorio para probar son esas entonces vamos a darle enviar entonces el intenta arrancar el motor y me da un error de corte fase corte fase l1 después de que de que intenta cambiar de estrella a triángulo es normal porque digamos que la carga que tenemos en el laboratorio es muy pequeña entonces ya lo vamos a quitar el error nos vamos a ir hacia atrás y vemos que igual el arrancador acá en la visualización de estado está listo para arrancar entonces es necesario probar el arrancador en planta con el motor original que es un motor ya adecuado a las características de este arrancador tan grande pero pues ya por el problema que era que no encendía acá en la parte control ya queda solucionado y y y y y